Música Los diálogos en la salmura recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas Y al dar que es el sol la espalda revolotean las bandas bajo un manto de guinaldas para que el cielo no vea en la noche de San Juan como comparten su padre, su mujer y su gadar